ay madre mía ya le tocaba él después de tanto tiempo enseñando linux ya le tocaba él por cierto a quien sea me preguntó ayer creo que fue no sé si me lo preguntó en twitter o los comentarios youtube porque yo tengo muy mala cabeza ya habéis visto en el vídeo anterior de un tú que se me olvidan las cosas pero quien sea me pregunto que cuando iba a subir un vídeo de macos aquí está ya le tocaba macos también verdad ya sabéis que uso windows y windows madre no estoy en aguantar el pc de windows lo he le dado salida le ha dado puerta ya sabéis que uso macos y linux linux y macos genial y nos y genial y nos y macos y y bueno pues le tocaba el vídeo a macos que tengo que uso en mí a mi macos en mi macos en vixur ok macos vixur 1151 creo que quiero recordar que va ya sabes que yo no soy un youtuber típico que tengo en poner florecitas pone en destellos pone cositas transiciones yo soy así de simple lo mismo que hago en linux agua y macos por cierto estoy grabando con la cámara integrada en el imac con la cámara faista de 1080 se ve muchísimo mejor que aquella aquella lo que está string cam allí está el pc con linux donde la montadora ahora y enfrente cuando quiero cuando quiero grabar el inus me doy la vuelta a la silla y cuando quiera grabar macos pues me pongo aquí y ya está así que voy a subir un poquito ahí está no se vea tanto la barriga qué tal pues así de simple al final no me acostumbré a las dos pantallas además cuando comparto pantalla lo que estoy viendo en el imac 4.5k lo comparto aquella que es 1080 se ve un poco como una mierda hombre se ve se ve para pasar pero que no es no es lo suyo es decir que lo suyo para compartir pantalla a que sea de la misma resolución si tienes una pantalla 1080 quieres compartir con otra pantalla 1080 muy bien si tienes una pantalla 4k lo suyo lo idóneo es compartir con 4k más adelante si me hace falta pues una 4k hoy en día de una leje de estas simples vale 200 euros por de momento me voy a de esto a conformar con el imac y si quiero una pantalla de segunda pantalla puedo compartir con el ipad el ipad lo puedo usar de segunda pantalla aunque sea pequeñito bueno macos big sur en el imac de 2021 m1 esto es lo que es ya veis el fondo de pantalla es uno bajado de internet de la web de un splash y bueno pues aquí tenemos el típico doc doc flotante como genome 40 también tiene el doc flotante como como dipping también tiene el doc flotante y bueno pues me encanta me encanta este tipo de doc me encanta este tipo de doc sobre todo me encanta lo que me gusta más de este imac es la pantalla esto es increíble como dice davis bilbal esto es increíble van a no poner la cara de tonto que puesto yo me respeto a davis bilbal pero bueno cuando le imitan o ya ya sabéis en la realidad la calidad de esta pantalla 45 carretina con true tone que le pone apple y esta calidad es inmensa esta calidad yo jamás en mi vida tenía una 4k entenderme que estoy que esté un poco impresionado no porque nunca ha tenido una 4k ni una 3k ni una 2k yo nunca he subido de una 1080 y 1080 normalita sin mucho puesto es 4k retina la retina que dice apple y esto retina gasto a la leche la leche miga y luego le ponen además el true tone que se adapta dependiendo las horas del día pues tal y cual y la webcam estoy impresionado la webcam incorporada que ya hace 30 años por fin por fin ponen una cámara decente una 1080 pero además esa cámara esta la webcam 1080 con el m1 nuevo de apple hace no sé qué que no sé cuánto unos cálculos para arriba o abajo que te mejora te mejora la imagen veis que qué guapo soy y que la caja rural que bien sale la gorra caja rural porque la la webcam de apple mediante las cosas estas que le pone de inteligencia artificial pues éste te le da una calidad a la si comparáis mi vídeo anterior y ojo que tengo menos iluminación en mi vídeo anterior de mí de esta mañana que está grabado y con la logita string cam ahora tengo el dedito puesta aquí está grabado la bombilla del techo y con un foco auxiliar aquí tengo simplemente la bombilla del techo no tengo los focos anywhere en frente nada no hacen falta con esta webcam con la webcam incorporada en el aimax con la fa y stem bomba que bonita y nada de la que todo todo corriente 1080 pues muestrosa auténtica notas de que maravilla café sorbito bueno no me enrollo yo cuando estaba en catalina temía temía el nuevo los nuevos iconos que tienen como esa esa especie de pues que no son planos no lo tenía pero cuando yo estaba aquí digo que también está bonito así que bueno hay más que no voy a abrir cosas que se vean mi nombre me inicio de sesión mi correo de sesión con apple y de etcétera si voy a abrir simplemente aplicaciones yo las pongo aquí simplemente es muy fácil tienes que arrastrar aquí soltar en el doc luego aquí lo puedes poner en modo en mostrar como carpeta y como retícula que es lo que yo uso siempre se ve así también se puede por ejemplo si en vez de como como retícula la pones como lista se vería así no como si fuera xfc pero a mí me gusta como retícula ok y en vez de como pila se lo pones aquí como pila como pila se vería así es decir que se veía el icono aquí de lo que hay pues yo pongo como carpeta para que se vea la carpeta aplicaciones y la carpeta utilidades vamos a empezar por las utilidades que es más más corto de lo que trae macos instalado de por sí bueno trae acceso a llaveros donde puedes controlar todas más llevar a seguridad tope wild tope seguro pam 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 asistente de migración que nunca la he usado realmente porque yo siempre está lo de cero captura de pantalla también como genome como plasmas y una forma gráfica aunque yo uso una combinación de teclas para capturar pantalla el configurador mini esto es lo dijéramos una especie de carla ok en carla en linux me es aquí aquí tengo la ss2 que estoy usando ahora mismo como interfaz pues para cambiar el formato el reloj del bus no 44 mil 148 mil 100 etcétera en salida de entrada el micrófono del mac y los altavoces del macos ok algo que hay que tener en cuenta en macos que cuando vosotros cerráis una aplicación cuando cerramos una aplicación no se cierra del todo se queda a veces aquí el puntito pues simplemente o del de aquí salir o si está minimizado aquí clic derecho leña que le da sin querer clic derecho salir ok que más utilidad extra de fábrica la consola a la terminal también es unix editor de script yo no sé hacer nada con escribir así que ahí está pero bonito pero no uso grafer tampoco lo uso para el gráfico y tal y cual información de sistema muy es como si tirara su mince un inci xfc un inci y un v7 que es muy completo lo del bluetooth intercambio bluetooth para configurar bluetooth medidor de color temperatura de color todo esto monitor de actividad de genome por ejemplo de plasma de cinnamo etcétera trato muy bien desde aquí se puede ver por ejemplo en la cpu se puede ver las aplicaciones que son intel las que son de apple apple silicon etcétera y bueno pues tiene cpu tiene memoria tiene energía conocerán mía tiene disco y tiene red un poquito de todo como diéramos en en genome que más que más que más que más la terminal típica terminal ahora es ahora es z sh antes dije consola para sexta z sh ya no es más utilidad air post para el tema del del aire de la wifi de la honda todas esas cositas el color sync para colosado utilidad de discos como si era si dijéramos que partes aunque aparten más completo que esto y voy a ver para el tema de la voz para el tema de la gente que quiere tal y cual no ya me entendéis y bueno vamos a las aplicaciones que tengo por defecto el finder el finder está está por por defecto sería el equivalente nuestra home si la abro aquí en mi en mi usuario yo yo por ejemplo pues tenemos las carpetas de mi directorio personal no como linux como home aplicación en biblioteca de carga documentos escritorio imágenes música pública y vídeos esto es prácticamente igual la tienda la app store una tienda como la de genome como la de discover etcétera tenemos aquí el lancha patch esto como genome cuando tiramos el tema en la un patch preferencia el sistema aquí está todo no voy a abrirlo porque se ve mi nombre real y todas estas cosas que aunque ya no es prácticamente mucha gente sabe cómo me llamo pero bueno navegador safari lo uso para bajarme firefox y poco más alguna vez lo uso si lo uso de vez en cuando pero soy de firefox de toda la vida firefox de toda la vida que lo instalado por mí google chrome instalado por mí la aplicación mensajes mensajes de de apple digáramos que es dijéramos que es una especie más completo que guasa no es como telegram evidentemente pero una especie de signal también muy segura se puede enviar vídeo audio todo pero la gente aquí en españa se usa muy poco aquí en europa mayormente en eeuu de norteamérica si se usa mucho esto no el cristal reproductor también sirve para todo para reproducir como si dijéramos un vlc más recortado pero bueno el editor de textos del del sistema y facetime para hacer videoconferencia por por audio y por vídeo la aplicación propia de apple calendario todo el mundo sabe lo que es un calendario música para escuchar como si fuera de spotify pero de a ver oves estudio estrada por mí que evidentemente pues ya estoy yo grabando con con esta con esta en vez de esta también graba cuesta en graba también el escritorio pero me graba en mono simplemente por el lado izquierdo porque la interfaz mono pero en oves estudio puedo en noves estudio puedo seleccionar el audio que me lo grabé mono y así se escucha por los dos sitios aquí no aquí en cuesta y no lo puedo seleccionar así ok por eso estoy usando estoy usando ves estudio bueno aplicaciones vamos a verlo de aquí rápidamente no quiero enrollarme mucho agua para safari es una un bloqueador de anuncios creo que es de pago lo compré hace ya tiempo y si lo compras en ellos te sirve para para aquí para macos creo recordar ese tiempo que lo tengo ya no me acuerdo si voy a que pagarlo manera independiente en ellos y en macos pero lo tengo agua para safari bloqueador de anuncios ajedrez para quien sepa jugar yo tenía jugar ajedrez amadeus pero lo compré hace mucho tiempo es una especie de audacity más bonito que aquí en vixur se ve que está un poco de descuajer in jao porque se ve normalmente amadeus esto la barra herramienta haría que la izquierda no la derecha pero se ve aquí en vixur se ve de esta manera se ve que le hace falta una actualización pero es de pago de pago más dios pero lo usaba en su día luego ya dejé de usarlo pero como lo tengo comprado lo tengo pagado pues me gusta instalarlo porque lo pagué la tienda de app store para instalar aplicaciones etcétera 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 app cleaner o app cleaner es una especie de limpiador de aplicaciones cuando tú no quieres una aplicación la arrastras arrastro la arrastra aquí dentro y se desinstalan con todas sus librerías cosa que la hace más completa que simplemente arrastrarla a la papelera en macos cuando tú quieres desinstalar algo no hay como en windows archivo de programa pon 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 o como linux apt purgue o tal y cual no aquí pues simplemente macos es arrastrar un el icono de aplicación en la papelera y se lleva lo desinstalan esto es más completo está gratuita lo arrastra el icono de aplicación dentro de aquí y se desinstalan ok tengo un vídeo sobre sobre esta aplicación hace ya de muchos años me da mucha vergüenza así que no voy a decir dónde está audacity quien conoce audacity por favor en la 303 la última la última audacity 303 siempre lo uso y macos lo uso también al ino lo uso mucho todos mis vídeos de linux los últimos están limpios el ruido de fondo desde audacity luego lo exportó en caden live y en audacity este teme aquí hay una opción en la 303 esa nueva que pone aquí aplicación si no queréis la telemetría con nosotros mía tenéis que esto en linux en windows exactamente igual tenéis que desmarcar comprobar actualizaciones ok pues ya está lo desmarcáis y y pataflow una cosa que me encanta de macos es el menú global no que estaba en ubuntu en ubuntu y uniriza perfectamente incorporado y luego ya como unity y lo dejaron atrás por nada más que más tengo tengo audio hijack una aplicación es una empresa que hace muchas aplicaciones relacionadas con audio en macos es de pago también estás de pago bueno yo tengo aquí simplemente unos ejemplos aquí la pinchamos podemos y con esto puedes hacer absolutamente de todo grabar todo el audio que pase por tu mac o por cualquier cosa que le pinches a tu mac puedes hacer de todo aquí tiene unas plantillas para determinados unos presets pero tú te lo puedes hacer a tu gusto es decir tú te hablas una nueva sesión blanco y tú le vas agregando no sé aquí por ejemplo yo tengo esto pues si yo quiero agregarle pico aquí le agrego esto si yo quiero agregarle cualquier efecto de los que aquí o quiero agregarle yo que sé más cosas aparte de efectos esto es una auténtica salida efectos por ejemplo quiero agregarle el balance por aquí y le echo el audio por lado para otro en fin está en la g 0 3 porque la tuve el otro 16 en un directo aquí puedo cambiar por la ssl que tengo en este momento esto es una auténtica locura esto es como jack y carla todo junto jack y carla el lino es todo junto pero en bonito porque yo por ejemplo yo si por ejemplo agregó aplicación para grabar desde una aplicación más de eso pues puedo seleccionar aquí el icono de la aplicación ejemplo music y ya está así queda todo muy bonito que es lo que nos falta el lino realmente esto es carla y jack o carla y para igual todo junto pero gráficamente gráficamente bonito y esto es una auténtica maravilla también de pago no es barata o cuidado así que ahí lo dejo venga seguimos automator no hago automatizaciones pero ya está bitter es también un bloqueador de anuncios que uso junto a este de agua para para safari la aplicación bolsa que no la uso el navegador brave todo el mundo conocido dando windows macos y linux te aporta un extra de privacidad y de seguridad la opción buscar para buscar tu iphone buscar mi alma buscar tu ipad buscar tu agua buscar todo el tema apple calculadora en el maxi en el ipad no hay calculadora en el mac y iphone si en el ipad no no sé por qué calendario para saber en qué día estamos ojo cuidado no marca el icono no marca el día real sino que es el 17 de julio que es una fecha importantísima para apple captura de imagen de manera gráfica casa donde aquí tienes todo tu automatización bombillas inteligentes con por mini pon 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 todo cerraduras inteligentes grifos inteligentes lo que quieras se maneja desde la aplicación casa lo que sería home kit no catálogo ortográfico para el tema de las tipografías conocer a mí a click grab que lo uso para bajarme de youtube y me ven me eliminaron dos vídeos de click grab youtube me metieron un aplicación contactos donde tengo todos mis contactos al estar en iCloud está todo sincronizado con iphone ipad watch mac etcétera dice dic es de pago es para limpiar espacio inservible en tu disco duro no una especie de blan beach como linux pues aquí dices yo tengo 40 gigas de que lo eliminas desde aquí no te sale un gráfico como el de en cade como en como como en general me ya está diccionario diccionario no tiene más dice pero la compré hace muchísimos años estando antes de catalina tal igual es una aplicación de llegar y me encanta bueno así que si ya estábamos aquí y bueno de aquí esto es muy configurable no aquí puedes descargar tu música te salen las carátulas en el caso de que los semapatales que cargas o si lo cargas desde spotify desde apple music etcétera aquí te sale las carátulas de los de los artistas aquí puedes configurar él lo puede configurar pues así no puedes configurar así puede hacer mil efectos distintos esto puedes configurar también así aquí también esto es para un dije no ahora sacaron una versión pro así también aquí también sacaron una versión pro superior a esta esta la abandonaron en esta versión y vamos a sacar dice pero dos por ejemplo uno para que sigas pagando y está lejero pero esto aquí puedes y si entiendes de manejar esto tienes una mesa de hardware no sincronizas con esto yo lo compré cuando yo salía con radio con radio yo yo ok eso ya muchos años que tengo esta aplicación que más que más que más que más por dónde vamos a evo es la aplicación para manejar por software la tarjeta de audio evo 4 y para tal usar el firmware etcétera no faiste en la aplicación de videollamadas de apple farrago también es de pago de la propia gente de roguia mueva de los de de los de audio ajac esto es pues para cargar una serie de de preset que tú tengas en musicales si estás grabando emitiendo en directo y tú cargas aquí sonidos de coche de lluvia es el otro por lo cargas por ejemplo piques aquí le das al play no se va a escuchar porque no tengo obeso configurado para que se escuche pero bueno y vas cargando y aquí tú puedes poner un nuevo preset tuyo carga sintonía es cargar audios y cuando estás grabando en directo le das lo configuras con acceso de teclas de manera directa y ya está este se llama farrago también es de pago ok este es de la misma gente de audio ajac ok aunque venga firefox no tiene explicación ninguna navegador por excelencia el mejor navegador del mundo de la gente de moxila fotos la aplicación fotos tanto para guardar fotos para sincronizarlas con iCloud para hacer álbumes aplicación fotos de apple garas van garas van a ser como dijéramos el ardor de apple no es un para hacer música hacer música de manera casera más o menos también profesional supongo que todo el mundo ha visto como es garas van o vamos a abrirlo google chrome el navegador de google hand mirror os preguntaréis que es hand mirror pues es para ver la webcam esto este cuadrito es hand mirror con esta aplicación gratuita en la tienda de aplicaciones de apple esta aplicación gratuita en la instalas y tiene muchas opciones pues tienes aquí además ya me he quitado fijaros que si la pongo aquí miro para allá no para acá y si yo me muevo el cuadrito miro para ya cambio de manera automática con la cámara de de apple esto es una de maravilla no existe ningún otro sitio y ahora viene para ya veis y ya está aquí tiene unas preferencias puedo cambiar el icono del de arriba del panel este este el otro puedo poner el cuadradito o tamaño pequeño o medio o grande y puedo poner el que cuando yo pique aquí que no se vaya que se mantenga en el escritorio o si quiero el efecto espejo mi error vídeo que de la vuelta a la webcam ok entonces pues ya está muy simple simplemente hago aquí y fijaros que tendría maravilla que ahora miro para allá solo ahora digo de manera automática yo no estoy haciendo solamente nada que más que más que más que más que más que más que hay quien no conoce jambra y para comprimir vídeos de manera eficaz software libre windows macos y linux hay convertes es un convertidor de amistad en la tienda de aplicaciones de esto lo está lo de su página web hay convertir para convertir imágenes 6 imágenes de alta eficiencia del iphone el iphone ahora cuando hace imágenes tope de calidad que te carga por la bragas lo hace cada foto ocupa 80 megan no hay en formato hay que formato de alta eficiencia y calidad a tope con la cope pues eso es un convertidor que tú arrastras mac es de muy arrastro arrastra dentro y lo convierte o en png o en jpg lo que tú quieras ok también gratuita de la propia aplicación de la propia tienda de aplicaciones heim der burra heim der burra es un grabador de profesional para enfocado al podcast es un grabador editor de audio multitrack multipista hay que usar prácticamente todo el mundo gordo gordo de importante no gordo como yo de barriga y bueno lo compré también lo compré con descuento y bueno es cariño es cariño aquí es donde he dicho siempre todos mis audios en macos algunas veces uso audacity para ciertas tareas y pero ya para montar el audio final en macos en macos entienden se usó siempre jaen de ruedas ya que está pagado ya que está pagado pues hay que hay que usarlo no uso nada no uso nada de jack sparrow jack sparrow totalmente prohibido para mí eso nada jamás en la vida y moví el editor de de vídeo casero como garas van a ser de audio de apple y moví es el editor de vídeo casero una especie de caden live no aunque cada ley más completo que esto no pero es el que trae apple en su sistema big sur que me la bajé el otro día para crearme un pendrive es el instalador del sistema no hay caso que hay not la suite de ofimática de apple la que hay no para creo que es para hacer presentaciones y eso nunca ha usado la diocas que no radio la diocasa japonesa que es una especie de digamos debut o de bat esa bat para medir en streaming por aquí me está por ahí me está salió un de esto un de esto bat es una especie bat digo yo mixer es una especie de debate para emitir extreme esto configuras aquí desde desde el hardware que tú quieres emitir configuras en un servidor de streaming ok ice cut rmt p rt mp sauce cat etcétera y emites como si fuera un bat pero bonito que no se parece windows 95 ok pues venga seguimos 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 la un paso el lanzador de aplicaciones que hemos visto tipo genomes el levelator este es un software que murió durante muchos años y luego ha vuelto a revivir en la tienda es cuando tú quieres tienes un audio tuyo de tu voz y quieres nivelarlo y no sabes lo arrastras dentro del formato web en formato aif el equivalente a waf pero de apple y te este lo creo que es nivela te lo limpia y no sé qué tres cosas en uno te lo hace el gratuito está la tienda taca taca lo arrastra el audio dentro y te lo deja preparar para que tú ya lo metas en audacity o en donde quieras y empieces a editar meterle tu música tus cosillas y todo está y tal cual no levelator te lo deja un nivel es el que usa terminator levelator chiste bueno bueno pues eso es gratuito también seguimos 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 que más tenemos por aquí libros donde la aplicación de libros de apple aquí tengo comprado algunos libros otros gratuitos mac tracker esto es un traceador de todos los equipos que existen desde apple desde que salió oro sistemas operativos iphone toda la información está aquí dentro todo todo vamos a abrirlo porque no hay información sensible sensible de no fiesta increíble bueno aquí tenemos todo 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 modelos de de equipos de escritorio de ni bose dispositivos iphone pompón toda la historia desde primero al último todo se encuentra aquí y si picas en cada categoría conocer a mí a por ejemplo en este y picas aquí doble clic pues te dice todo todo la información general software general el año que salió todo una cosa tremenda es de pago creo que también valía no es que valga mucho algo vale pero no mucho que más que más que más mail la aplicación de correo de apple mapas la aplicación de mapas de apple como google más pero no llega a ser como google más porque google como tiene el monopolio de esto media info esto existe también en linux sudo apte instalar media y fomos todo pan man ese media info aquí arrastras dentro un archivo arrastra un archivo y te dice toda la información vitrate pam 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 igual que si fueran linux no pero aquí la tienes de forma gráfica es de pago también aquí en macos ok venga que tenemos más por aquí media info mensajes la aplicación de mensajes de apple está todo sincronizado iphone ipad apple de whatsapp mac los mensajes antes aquí salió arriba la notificación de mi amigo jose pues porque está todo sincronizado misión control pues como si dijéramos las esquinas activas en el linux música la aplicación de música lo que es lo que dijéramos el spotify pero de de apple en notas pues para agregar notas agregar notas ok existen los escritorios diversos de linux ahora también existen notas notas adhesivas como la gente de cinnamont que pone todo su escritorio lleno de posse y des amarillos son notas adhesivas que yo no la uso nunca en el linux ni en windows ni en macos nota de voz para grabar voz la aplicación propia de apple para grabar voz no en numbers la especie de la suite ofimática ofimática de apple pues él el equivalente a calc aquí se llama number oves estudio por todo conocida no hay que hacer mucho oce en audio es un editor que también usó usaba antes mucho en linux ya no ya no lo uso prácticamente pero me gusta instalarlo porque es gratuito y lo instalo aquí ya está y aquí tenemos oce en audio y salimos de océano audio aquí ya sabéis que océano vista para mac para niños y para windows por donde vamos por aquí ópera navegador ópera lo uso cuando no puedo entrar a mi blog porque como estar desde que movistar y wordpress hay problemas a veces un par de veces al año que no puedo elogiar me mi blog de wordpress por culpa de que movistar bloquea wordpress.com mi blog de wordpress.com y tengo que usar la vpn gratuita que es una cosa muy endeble no es como una vpn de pago pero bueno pero para entrar a mi blog y logiar me simulando que estoy en otro sitio pues me sirve overcast overcast es una aplicación de escucha de podcast de ios pero en big sur podemos instalar aplicaciones de ios o de ipad os y podemos instalar aplicaciones aquí así que como la tengo pagada en ios vale 9 euros al año pues la tengo también aquí se escucha muy bien sale prácticamente igual que en el iphone page es la suite ofimática de apple equivalente por ejemplo libre office o al de microsoft que no sé cómo se llama escribir escribir cosas yo es que tampoco uso suite ofimática en linux así que pero es de escribir cosas photo booth es para efectos fotografías como el genome está este que genome que de que hace efectos a las fotografías como se llama de genome ya el chis no chis se puede ser de gm no suelo usarlo nunca una cosa que una cosa que que si puedo hacer en apple que puede usar la web cam 7 8 programas al mismo tiempo distintos y ninguno se queja en linux si tengo un programa usando la web cam si abro unos segundos me dicen no puedo porque le gusta usando el otro aquí en macos no aquí en macos no bueno pues aquí tengo efectos como la de como la de aquí está las efectos leñes como la de genome la chis de genome pues normal enamorado o estoy enamorado cabezudo a este tipo terminator cámara de de plástico típicos efectos que también tiene la que yo uso en linux mismo o en linux para ver mi webcam como se llaman que se vio también tiene efectos no tiene tanto como esto ni tan bonito así gráficamente pero bueno ya me entendéis este es de apple pixel meter es como una especie de photoshop barato y muy bonito muy bonito muy bonito pues lo tengo la opción de pago es de pago barato este barrio barato no gusta el pin se meto pero no contento cuando tener el pin se meto me compré el pero que vale algo más caro no se usa ninguno los dos pero como ya los tenía pagados de hace años pues los pongo porque eso cuando voy a editar alguna foto de manera simple pues uso uno de los dos o y se meto rop y se meto pero podcast la aplicación de escucha de podcast de apple preferencia el sistema pues como la de plasma como las de genome el reproductor y tantan tan quick time player como si fuera un uvc de apple recordatorio si quieres que algo se te recuerde pues agrega y tu cita recuerda de mañana del igual no reader que es un lector de 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 fit de esto de para tu agregar blogs y dos cositas de estas ves que lo tengo vacío porque yo ya no sigo blog por rss simplemente voy a cabeza escucha voy a visitar a víctor escucha voy a visitar a no sé quién pero lo hago a cabeza no agrego en lectores rss era gratis y la instalé más gratis safari el navegador de apple siri no la voy a nombrar mucho porque va a saltar el iphone y todo lo tengo por aquí siria es siria un poco torpe pero siria hay que quererla como es un poco torpe es kit es para editar imágenes cuando tú pones flechitas pones un cuadradito para dejar anotaciones en imágenes pues eso es kit son source son source también es de la misma gente de roguemueva esto es son source son source que yo digo son source pues aquí puedes esto es curioso porque en macos no se puede hacer esto de manera nativa tienes que acudir por ejemplo a esta aplicación de terceros que de una tercera empresa esta aplicación de pago cosas que en el panel de en el panel de audio de genomes y se puede bajar y subir el volumen de manera independiente por cada aplicación de audio que abras o en plasma no aquí en macos no se puede de forma nativa entonces hay que acudir si quieres si quieres a esta aplicación que es de pago qué bueno que aquí puedes elegir tu hardware de audio puedes agregar aplicaciones de manera individual yo tengo musy firefox web chrome etcétera y además por lo puedes redirigir digo pues quiero que telegram por ejemplo vaya a la tarjeta a la interfaz de audio a la ssl o quiero que vaya a los altavoces integrados del mac no y ya está y luego puedes por el volumen puedes añadir efectos que más aquí creo que está puedes añadir decolizador efectos etcétera además también se puede quitando la chincheta la puedes mover para acá la puedes poner más estrecha para ver más ancha y la puedes que se vaya aquí pero ya os digo esto lo hace lindos de manera nativa macos no macos es esta una aplicación de terceros que ahora yo hago aquí aquí taca taca y salgo salgo de ella esta aplicación son source fuente de sonido es de la misma gente de audio hijack y de la misma gente que fue rago de la audio en derroge a mueva telegram por todos conocidos por todos conocida perdón pastelera telegram y a ti te encontrar en la calle eso es un dios de la mensajería y es mucho más que una aplicación de mensajería editor de texto el típico de redes de texto como el de genoma tenemos gd como en plasma tenemos kate un archiver es un descompresor de archivos gratuito descomprime mucho más que lo que trae por defecto macos time matching hacer copia seguridad en el tiempo la máquina del tiempo puntos de seguridad de restauración en linux también hay timeshift en windows en los puntos de esto como se llame la aplicación de que no la uso por cierto la aplicación de tv de apple tv para ver sus áreas sus cositas que yo no de pago no he pagado la aplicación twitter 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 es la oficial porque la aportaron para macos también y es la aplicación de twitter que tenemos en el iphone pues sirve también macos y ucas que es un reproductor de de podcast también para iphone para ipad os y como sirve en vixxur se puede instalar aplicaciones de ios y de ipad os en vixxur pues se lo tenga que instalar la carpeta de utilidades que ya enseña antes lo que había dentro ok y que más tenemos por aquí vista previa vista previa es cuando tú abres con la barra espaciadora sobre una imagen o cualquier otro archivo pulsa la espaciadora se te abre se te abre una previa en genomes se llama genomes sushi pues sushi sushi pues eso vista previa que además pues te permite hacer cuatro visitas y vlc quien no conoce el cono de carretera multimedia eso es conocido por todo el mundo vlc vídeo de vídeo no bajado de su web vídeo lan punto rg nada de tienda ni de mierda ni churros migao de su página va muy importante todas las aplicaciones que instalamos fuera de la tienda de software ya sea tienda de software de apple de macos tienda de software de genome o de plasma de linux o de windows las aplicaciones externas que no estén dentro de la tienda muy importante ir a la web del desarrollador no y no a sostón y por ejemplo para descargar vídeo la vlc de sostón y desde eso hardware no sé qué si queremos vlc vamos a vivir en punto rg si queremos handbrake vamos a la tienda de handbrake nunca ir a las páginas que te recopilan software que te dice que te lo reúnen todo porque son de dudas a calidad y siempre te metes algún bichillo ojo cuidado siempre 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 de su web oficial de la web de los desarrolladores todas las aplicaciones que instalamos de fuera por ejemplo bs pues vamos a la página del proyecto bs etcétera 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 así que nada más esto sería esto sería a las aplicaciones que uso en macos vixur y bueno veis que fuera de las de apple de las oficiales de apple tampoco uso mucho no yo diría que tengo menos que el linux no quiero recargar macos en de ninguna manera quiero usar lo que realmente estoy usando poner lo que realmente estoy usando y no quiero poner más cosas y ya está es un sistema operativo bastante fácil bastante sencillo cualquiera lo entiende aunque nunca haya manejado un sistema operativo no es una ars no es una gintú no es una unto no es una windows es mac y ya está mucho se hace arrastrar y soltar es un sistema operativo como linux como genial y no seguro fiable y bueno y que más que es lo uso junto junto a mi otro sistema que es linux y respecto a la demás pues me encanta me encanta la sobre todo la velocidad que se ve en el nuevo mac m1 etcétera 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 que eso no tiene nada que ver con intel lo que más me está sorprendiendo de macos de este imac nuevo m1 que es mi primer en 4k es la calidad de pantalla he hecho si es brutal brutal los que hayáis tenido una 4k buena de lg de bain etcétera lo comprendréis no pues la de apple pues lo que le mete eso que le dice que retina y el tema truetones que se adapta dependiendo de las condiciones de luz perfecta y la webcam en esta 1080 que después de mil años se han dignado a poner una webcam 1080 en uno de sus aparatos me encanta me encanta me encanta porque también es como la pantalla se adapta se adapta mediante el chip a uno que la va tratando no sé qué se adapta también las condiciones de luz y veis que simplemente tengo una bombilla arriba de bajo consumo en el techo y veis que la calidad de de la webcam es muy superior a aquella logitech que es cara la logitech triccan 120 130 euros pues tiene más calidad que aquella así que sabería nada más este ha sido mi que tengo en mi macos big sur muchas gracias like suscríbete campanita este vídeo si lo quieres enviar a todo el mundo a que en el canal salmorejo geek batiburrillo aquí batiburrillo digital venga chao